Esa que te cantiga favoritos Ainda no te acorda de ti Que va a presentar y conquistar mi sin misa Con mirada angelical Un smile así na bonita Mas mi alfabocarisma Me ha entregado sin pensar en mi Sin buscar sin duda Que un lobo en la cama nunca Es el más que eres Oooohh Sweet pains En beresultadita Postimación narcótico Intóxica mi corazón Destruíme completo Manda mi profundo abismo Pa' colmo, papay Si te quiera vir a guapa atrás Con mi vida, con tu mar Ma' no preocupa Mi corazón por fin a vuerte en paz Mi alma conoce felicidad Mi vida a vuerte en tranquilidad Mi onizocu cerca, voy en dolor Mi onizocu cerca, voy en dolor Estaba con el sufrimiento Yo me soco se acabó Hay hope y me tolerar, soportar Yo me soco se acabó Pero me da mi solo Si yo no lo resta, mi amor Yo me soco se acabó Es un gran favor, basimi De la GACAI Yo me soco se acabó Tú te mabay nabó, amén Bá y botrás manera, mucha gente Yo me soco se acabó Pero me hurt me like no one else Oh, pero a Huerta le carnazor A Huerta me cuesta Está vivador Sin un precio Ay, mío, me soco se acabó Y en dolor Oh, pena do, pena do No a pena largo Abre mi corazón, papó Me da un rato Sin un gran favor, nunca más Caché Ay, mío, me soco se acabó Y en dolor Oh, da paz Me da un poco sofrimento Ay, mío, me soco se acabó Ay, hope, ma tolera Soporta Yo me soco se acabó Pero me da mi solo Si yo no lo resta, mi amor Ay, mío, me soco se acabó Ay, mío, me soco se acabó Y en dolor Y en dolor Y él me soco se acabó Y en dolor Ch